El día de hoy vamos a empezar con lo que es normalización de los datos. Es el capítulo número 6 en nuestro libro y voy a estar trabajando tanto con el capítulo. Este material está basado en las diapositivas que han estado viendo de Peter y el capítulo de Oscar, que si mal no recuerdo es el 7 y aquí está el link a donde pueden ver el capítulo. Adicionalmente tenemos el código en el lado izquierdo, entonces voy a estar trabajando tanto con el código como con los resultados o el material que tenemos acá. Ya saben, el código es el código o donde está el R-Markdown, donde está el código que vamos a estar trabajando, es el 06-Normalización. La motivación de este capítulo es que al igual que otras tecnologías, esta tecnología de single cell tiene errores sistemáticos. Y ahorita vamos a ver qué son esos errores sistemáticos. Y va a ser muy importante conocerlos si queremos eliminarlos o si queremos disminuirlos. Estos errores sistemáticos, dentro de los más comunes que podemos obtener en nuestro pipeline, cuando hacemos realmente el experimento, es la captura de CDNA que está en esta parte. Sabemos que tenemos el tejido, hacemos disociación dependiendo del método. Vamos a tratar de tener solo una célula, vamos a aislar una sola célula. Y vamos a hacer una captura de CDNA. En esta parte de la captura, dependiendo de las tecnologías, son diferentes los procesos. Esta captura de CDNA va a tener errores sistemáticos, porque no vamos a poder capturar ni todos los RNAs, ni a lo mejor todos los que quisiéramos. Entonces, estos errores sistemáticos tenemos que conocerlos para evitarlos. O para, si vemos una expresión muy alta en algunos genes, no sea debido a este error. Otro de los errores comunes que vamos a obtener en este pipeline de single cell RNA-seq, es la amplificación de PCR, que está dada después de la captura de CDNA. Entonces, en este paso también se sabe que hay errores, y aquí lo estamos haciendo para cada una de las células. Sabemos que en nuestro pipeline de single cell RNA-seq, lo que seguiría sería la secuenciación y luego el análisis de los datos. Entonces, el hecho de tener muy poquito material que provenga, o que estamos tratando de capturar la expresión de solo una célula, ha dificultado este proceso, por eso antes no lo teníamos, por eso hacíamos bold carbon RNA-seq. La tecnología ha avanzado, hemos podido capturar la expresión de solo una célula, esto no significa que sea perfecto. Por eso hemos hecho el hincapié de que chequen sus datos, la calidad de los datos es muy importante. Y otra cosa que también es importante de tomar en cuenta es, bueno, no sé si se han fijado, pero normalmente en single cell no estamos leyendo todo el genoma. Vamos alrededor de los 5.000 genes, o a lo mejor hay tecnologías que pueden llegar a capturar hasta 15.000 genes, a lo mejor un poquito más, y está en ese proceso de mejorar la captura de ese DNA para alcanzar a tener una cobertura y poder alcanzar a leer todo el genoma, pero todavía no llegamos ahí. Entonces, es un proceso que no es perfecto, tiene errores, sabiendo cuáles son esos errores, nos permite tener un mejor análisis para poder concluir al final que lo que estamos viendo es realmente algo biológico y no una expresión que se debe a las diferencias en tecnología. Ahora, normalizar aquí va a ser muy importante porque recordemos que estos pasos de CDNA y PCR lo estamos haciendo para cada una de las células. El proceso o la captura de CDNA fue diferente para esta célula en café, fue diferente para la célula en rojo, diferente para la célula naranja y así sucesivamente. Entonces, todo este proceso lo estamos haciendo para cada una y no las podemos comparar directamente en nuestro estado en rojo. Entonces, vamos a definir qué es normalización. La normalización tiene como objetivo remover estas diferencias sistemáticas para que no interfieran cuando comparamos los perfiles de expresión entre células. La normalización no es exclusiva de single cell. Aquellos que ya están familiarizados con otros pipelines como para RNA-seq o para microarreglos o inclusive para PCR tiempo real se lleva a cabo un proceso de normalizar nuestros datos. En PCR tiempo real obviamente es diferente pero si comparamos contra un housekeeping y tenemos que hacer lo mismo para microarreglos también se normaliza porque tenemos efectos sistemáticos o errores sistemáticos de cada plataforma. Entonces, es muy importante que siempre que estén ocupando una tecnología conozcan sus errores sistemáticos y siempre tenemos que normalizar. Y bueno, aquí ya nada más les pongo que al normalizar los datos las diferencias observadas en las poblaciones que vamos a estar estudiando o cada una de las células o condiciones vamos a poder asumir que las diferencias que estamos viendo es debido a la biología y no a los factores técnicos que eso es lo que queremos. Queremos ver cuáles son los genes que cambian en una enfermedad u otra o en una condición. No queremos ver los cambios que hay que ocurrió en las diferentes tecnologías o en los diferentes pasos. Quiero que hemos estado hablando ya un poco de lo que son batch effects entonces lo que yo había planeado para este paso es que se fueran a los breakout rooms y trataran de contestar estos tres preguntas o ejercicios y que discutan por ejemplo aquí les pongo da ejemplos de sesgos técnicos si ya están familiarizados con tiempo con RNA-SIG pueden discutir cuáles son aquellos sesgos técnicos que ya conocen aquí les pongo un tip que es PKM para los que no conocen pues a lo mejor escuchando a alguien que sí o discutiendo en sus equipos pueden definir o ayudarles a saber qué es un sesgo técnico también quiero que me digan qué es corrección por lote qué es un batch effect correction que me den un ejemplo de eso y que al final ya una vez que tienen bien claro qué es un sesgo técnico y qué es un batch effect me digan si son iguales o son diferentes cuáles son las diferencias entre corrección por lote y normalización discutíamos con el equipo que uno de los sesgos técnicos que pueden ocurrir es por ejemplo la profundidad de secuenciación o por ejemplo la persona la persona que se encarga de hacerlo y todo esto desde la parte experimental digamos el pipeteo ok este eso es lo que discutían sí discutíamos principalmente que estos sesgos técnicos son pues todo el ruido bueno no de forma tan explícita pero que era como todo el ruido generado más que nada por el aspecto de desde la preparación del experimento hasta digamos por ejemplo hay genes más largos que otros que pueden tener más lecturas por el hecho de ser un poco más grandes o por ejemplo el hecho de que no toda la secuenciación puede ser tan profunda para todos los genes lo cual no necesariamente quiere decir que ese gen no está expresado más que otro hay que justamente hacer la corrección para nivelarlos los suelos y ser comparables entre ellos muy bien y ese mismo equipo gracias que me quieras contar tú que definieron o que fue para ustedes un batch effect creo que ahí tuvimos un poquito más de confusión porque es justo es como una cuestión de niveles jerárquicos como la normalización se hace en todos tus experimentos experimento 1 2 y 3 pero si el experimento 1 lo hiciste el martes y yo hice el experimento el miércoles y Pablo Yamil lo hizo el jueves de la siguiente semana pues puede haber una diferencia entre nuestros datos tanto por nuestras manos como por la plataforma que se usó como por el reactivo se calentó de más o ese día estaba de mal humor y entonces la normalización se hace en cada uno de los experimentos pero la corrección de baches se hace entre el experimento que hiciste tú Pablo y yo para poderlos comparar entre los tres sin importar las diferencias técnicas que han surgido por nuestras manos exacto muy bien creo que definieron muy bien y ya me contestaste la siguiente pregunta no sé si quieras añadir algo a la siguiente las diferencias entre corrección por lo de normalización no muy bien sí creo que contestaste con lo último que dijiste esta parte algún otro equipo encontró dificultades para identificar las diferencias entre baches y lote que quiera que discutamos y que definamos más claro creo que Alejandro dio muy buenos ejemplos pero si algún equipo también tuvo dudas yo tenía una pregunta como puntual tal vez o sea en sí la corrección por lote es una normalización o sea solo digamos la corrección por lote normaliza en una característica específica y pues la normalización puede ser para técnicamente cualquier cosa es muy importante lo que estás diciendo cuando hacemos corrección por lote no se le conoce o sea si estamos vamos a ver la definición de normalización normalización tiene como objetivo remover diferencias sistemáticas que no interfieran cuando comparamos los perfiles de expresión entre células lo que nos estás platicando la corrección por lote si trata de hacer comparables dos células debido a que tenemos un lote y que sabemos específicamente qué es pero no se le conoce como normalización como el paso de normalización es un poco a veces confuso porque normalización es escalar cosas ¿cierto? podemos tener peras y manzanas y si queremos normalizarlos a lo mejor los cortamos en cuadritos para poder comparar algo en ese mismo espacio debido a esto es que resulta un poco confuso pero a lo que nos vamos a referir con normalización no va a ser una corrección por lote corrección por lote va a ser batch effect correction y esto se va a hacer con combat con SPM no me acuerdo si SPM o SPM pero sí los batch effect correction son nos vamos los vamos a definir en este en este tema tanto en single cell y esto también aplica para RNA-SIG como otra cosa y la normalización solo nos vamos a referir a los problemas técnicos como bien nos mencionaba Alejandro creo que fue es cuando queremos remover estos estas cosas que siempre están pasando en los experimentos que es la profundidad de secuenciación que es la longitud del gen entonces eso ya no va a importar quién lo hizo porque todos los experimentos sabemos que van a tener por la tecnología entonces una de las grandes diferencias entre corrección por lote y normalización es que la normalización se refiere mucho a estas cosas o propiedades biofísicas que tiene la tecnología tamaño del gen profundidad y ahorita vemos otras más adelante mientras el batch effect correction nos vamos a estar refiriendo a todo esto una persona cambió el día cambió el hospital donde analizábamos cambió el lote de los reactivos cambió entonces todo eso si va a ser batch effect y vamos a necesitar un batch effect correction pero lo que vamos a hacer aquí es independiente a la normalización y siempre siempre se tienen que normalizar los datos a pesar de que no tengamos un batch effect es decir si tú hiciste tu análisis en un solo batch aún así tienes que normalizar ¿por qué? porque el objetivo es muy distinto pero gracias por preguntar porque eso nos ayuda a entender un poquito más las diferencias es muy importante entrar a este tema identificando qué es lo que vamos a hacer qué sí es una normalización y qué no es una normalización en este caso normalizar es quitar todas estas propiedades biofísicas como longitud del gen como profundidad etcétera no vamos a quitar los efectos que tengamos por lote en la normalización eso no lo vamos a hacer en este capítulo existen otros métodos en donde nos van a ayudar a quitar esos batches entonces ya sabiendo qué es lo que vamos a hacer en este capítulo me gustaría que empezáramos vamos a platicar sobre qué datos vamos a ocupar no estoy segura que ya ocupamos estos datos en el curso pero vamos a ocupar el data set de Saison este viene de un cerebro de ratón entonces vamos a obtener o vamos a poder observar células células del cerebro como oligodendrocitos oligodendrocitos microglías neuronas etcétera está procesado con una tecnología que es muy similar al Celsic que es un sistema de microcluidos y tiene tres mil cinco células alcanzó a secuenciar 18 mil un poquito más de 18 mil genes y contiene un MIS entonces como se ve vamos a cargar nuestro nuestros datos en R podemos acceder a estos datos utilizando esto le vamos a pedir que ya nos dé la anotación de los genes en tipo ensemble si le ponemos verdadero y vámonos a nuestra terminal de R vamos a RStudio eso lo vamos a encontrar en la línea bueno primero vamos a cargar la librería lo vamos a encontrar en la línea 50 voy a cargar la librería y luego vamos a cargar los datos y mientras cargan los datos vamos a platicar cuál va a ser el siguiente ejercicio porque lo primero que tenemos que hacer cuando vemos datos nuevos que es un QC eso fue lo que vimos al final del día de ayer entonces en equipos ahorita los voy a dividir igual en equipos quiero que hagan esto QC no es algo nuevo es algo que ya vimos ayer y me digan cuántos genes son mitocondriales ya saben cómo hacerlo cuántos genes tienen cuántas bajas para la librería cuántos tienen bajos features alto porcentaje de expresión alto genes mitocondriales y cuántas células vamos a descartar y pues que grafiquen sólo una una gráfica un plot para checar que su QC esté bien entonces aquí no es nada nuevo yo espero que no tengamos muchos problemas no tienen que hacer toda la práctica del día de ayer sino cosas muy puntuales deben de ser unas dos tres cuatro líneas de código para que ustedes puedan ver esta hacer este QC no me quiero meter mucho en QC sólo es importante recordar que siempre tenemos que hacerlo entonces los datos obviamente espero que los estén cargando conmigo como pueden ver tardan un poquito en cargar yo ya los tenía en caché pero se está tardando aún así y mientras aquí les pongo los tips cuántos genes son mitocondriales pueden ayer vimos cómo obtener este valor de ismito para este segundo podemos ocupar esta función de Purcell QC metrics y Purcell QC entonces ahí les dejo las funciones por si no se acuerdan del todo y ya finalmente es platicar los resultados les voy a dar unos minutitos pero van a ser como cinco o seis para que no se queden mucho tiempo y sigamos ahora así ya a la normalización lo que quiero hacer con este ejercicio es reforzar los pasitos la normalización no te va a quitar células malas la normalización tampoco te va a eliminar los drop que están vacíos entonces es importante sacarlos y si tú no los sacas vamos a tener la normalización se va a influenciar como lo vamos a ver más adelante vamos a verlo entonces todos juntos en la parte de abajo les puse para los que andaban llegaron tarde o lo que sea nosotros vamos a ocupar este el dato sin filtrar más adelante entonces guardé el objeto en otro objeto que es infiltrado para hacer eso para saber cuántos mitocondriales o cuántos genes son mitocondriales pues sabemos que podemos hacer esto para hacer el quality control tenemos estas dos líneas de código y al final pues descartamos algunas para saber cuántos son mitocondriales podemos poner length mito que calculamos acá arriba con capturando todos aquellos que tenían la palabra mito y como sus compañeros nos decían si eran 34 así que quisiéramos saber cuántas células descartamos y cuál es el porcentaje de expresión de todas ellas es muy fácil podemos hacer un call zoom de todo el data frame que se guardó en QC lo que calculamos en QC que fue al final esto de quick per cell QC entonces lo que vamos a hacer es sumar cuánto hay y al final nos va a dar como un overall en donde tenemos tres tienen bajas features 66 tienen porcentaje alto de ERCC 128 tienen alto porcentaje de mitocondrial y al final descartamos 190 muy bien mientras corre lo que no quiso correr vamos a hablar ahora sí ya tenemos nuestros datos con QC ahí está el código si quieren borrarlo ustedes para que tengan sus datos ya filtrados quitando aquellas células que tienen baja calidad y ahorita vemos lo que les decía del gráfico vamos a ver un tema que es normalización por escalamiento o scaling normalization este tipo de normalización es la estrategia más simple y usada que puedan encontrar y vamos a ver a qué se refiere lo que nos va a ayudar a eliminar este tipo de normalización es quitar o representa el sesgo el estimado del sesgo relativo en cada célula eso quiere decir que nos va a ayudar a eliminar algunos de los sesgos de los que hemos estado hablando cómo se realiza para obtener nuestras cuentas ya normalizadas lo que tenemos que dividir es unas cuentas entre algo a ese algo que vamos que vamos a ocupar para escalar nuestras cuentas se le conoce como library size factor y vamos poco a poquito con la práctica ir desmenuzando qué es un library size factor entonces este es el que nos va a permitir escalar todas nuestras cuentas hay una suposición en todos los tipos de normalización que hagamos es importante conocerlos la suposición en este caso es que el sesgo específico en cada célula ya sabemos que es un sesgo específico como la eficiencia de captura o amplificación afecta a todos los genes de igual manera entonces esto es lo que estamos suponiendo cuando hacemos una normalización por escalamiento puede ser cierto o no pero esas son las asunciones que estamos haciendo cuando normalizamos por scaling o ocupamos este library size factor entonces otra vez esta suposición dice que todos los genes se ven afectados por estos sesgos de la misma manera y digo que puede ser cierto o no porque podemos tener que la captura está sesgado por los genes que tienen mayor cantidad de GC etcétera etcétera más simple y te ayuda a corregir si no haces ningún tipo de normalización es mejor ocupar esta que nada vamos a ver por qué estos datos nos van a ayudar a posteriores análisis como puede ser clustering o reducción de dimensiones es suficiente hacer este tipo de normalización para el clustering vamos a ver más adelante eso también bueno eso se los digo vamos a seguir con el tema estábamos en cuentas normalizadas se calculan con cuentas entre library size factor vamos a desmenuzar un poco este library size factor vamos a empezar con qué es library size antes de ver el factor vamos a ver el tamaño de biblioteca yo a veces me refiero como tamaño de librería sabemos que no es la traducción correcta pero también creo que todos entendemos si digo tamaño de librería entonces me voy a referir mejor en library size y el library size realmente lo definimos como la sumatoria de todas las cuentas a través de todos los genes entonces si tenemos nuestras células de single cell tomamos una célula y sumamos todos los genes que hay para esa célula única vamos a tener lo que es el library size ¿por qué? pues la tecnología es lo que estamos haciendo para cada una de las células estamos midiendo la expresión de los genes entonces nuestro library size va a ser por célula ya una vez entendido este concepto de library size que no es más que la sumatoria de todos los genes esto nos puede servir para calcular el library size factor que es el factor de escalamiento que vamos a ocupar para normalizar nuestras cuentas este library size factor es proporcional a nuestro library size de ahí viene su nombre también o sea si no te acuerdas de esto el nombre te hace referencia a un library size entonces es proporcional si algo es grande aquí en library size este factor también va a ser claro se calcula utilizando library size por eso es proporcional y la forma de calcularlo es library size entre el promedio de library size entonces vamos a ver esto un poquito más a detalle con los datos y se refiere a que el promedio de library size factor se define de tal manera que el promedio de library size factor en todas las células da igual a 1 ok esto es una condición que tenemos que cumplir ya una vez que calculamos nuestro library size factor podemos checar que el promedio de todas esas células sea 1 entonces vamos a ver a que me refiero estábamos hablando que tenemos un library size por célula cierto entonces aquí tenemos 6 células digamos que este es nuestro universo de experimentos la LS es a lo que me voy a referir como library size en este en este diagrama en este dibujito y cada una de las células tiene diferente el verde tiene 5 9 3 2 6 y 7 para calcular los genes normalizados y antes el library size factor que va a ser LSF ya sabemos que es LS es nuestro library size entre el promedio de library size ¿cuál es este promedio? ¿de qué hablo? ¿cómo lo calculo? ok me refiero a que todo este universo de células le saco el promedio de LS entonces sumo 5 más 9 más 3 más 2 más 6 más 7 y lo divido entre 6 que es el promedio entonces tengo un resultado de 5.3 este valor este mean de library size lo voy a ocupar para dividir el library size entonces 5 entre 5.3 me da 0.94 9 entre 5.33 me da 1.66 y así voy a hacerlo con todas nuestras células vamos a verlo un poquito conceptual si sabemos que library size el promedio de library size es 5.33 en todo nuestro universo si yo tengo una célula que tiene un library size de 2 o sea que es menor a mi promedio el factor es menor que era lo que les decía que es es proporcional si tengo un library size muy alto como es el caso de esta que tiene 9 tengo un library size factor de 1.69 esto nos va a servir al final para escalar nuestras cuentas porque al final nuestros datos normalizados es el resultado de cada uno de los genes las cuentas de cada uno de los genes entre este valor que calculamos el library size factor entonces si por ejemplo tomamos esta célula amarilla que tiene un library size de 2 y el factor es de 0.32 cuando lo dividimos entre los genes los genes normalizados van a ser no se van a ver afectados entonces entre más nos recorremos a 0 menos los hacemos chiquitos ¿cierto? entonces este normalized data no se hace tan chiquito sin embargo cuando tomamos otra célula que tenía un library size muy grande como de 9 aquí lo vamos a estar dividiendo entre un número más grande nuestras cuentas van a ser el resultado de algo bueno las cuentas van a ser más pequeñas que las originales entonces esto es lo que estamos haciendo estamos escalando por la el tamaño de librería que teníamos en cada una de las células y lo hacemos de esa manera obviamente no lo tenemos que hacer manualmente ya hay una función que nos ayuda a calcularlo pero para que sepan qué es lo que estamos haciendo estamos escalando nuestras cuentas utilizando un factor de escalamiento que está proporcional a nuestra librería y que cumple la condición de que el mean si tomáramos todos los LSF los library size factor de todas las células de nuestro universo el promedio nos tiene que dar uno entonces esta es una forma que nos va a permitir checar que esté bien normalizado que los library size factor estén correspondientes vamos a hacerlo entonces vamos a estimar los tamaños de librería les decía no hay que hacerlo manualmente ya podemos tener una función que nos calcula el LSF que les puse aquí y es library size factor la librería y vamos a ver cómo se ve me voy a ir a mi terminal de R ok entonces corrí la línea 178 no esperen ustedes a lo mejor tienen otro porque puse código arriba bueno estamos en en el punto donde antes de empezar el ejercicio de library size eso es bueno tener unas notas y no modificar su texto ahorita lo hago mientras ustedes estén haciendo el ejercicio hago las notas para que tengamos la misma línea de código entonces ya calculé el library size factor vamos a ver cómo se ve esto de esto que acabamos de calcular y entonces es lógico porque ya sabemos tenemos que calcularlo para cada una de las células y si yo hago un summary en summary en R nos va a permitir calcular el promedio aquí vemos que el promedio si da 1 y tenemos todas estas el mínimo el máximo el primer cuartil y el tercer cuartil voy a tratar de graficar a ver si no la imagen ah miren aquí está el de calidad aquí está cómo se ven las calidades totales de nuestras muestras están todas juntas están representando cuáles se descartan y cuáles son verdaderas y está graficado el porcentaje de mitocondrias cuentas totales el features y el porcentaje de ERCC entonces lo que queríamos era examinar esta distribución del library size factor cómo se ven estos LSF a través de todo nuestro universo de células para eso voy a ocupar un histograma que se está transformando en escala logarítmica base 10 y tenemos este histograma en donde vemos todos o cómo cómo está distribuido este LSF al que me estoy refiriendo entonces de una manera muy sencilla hemos calculado nuestro library size factor que ya sabemos que implica y tengo un ejercicio hasta ahorita lo único que hemos hecho es graficarlo ver cómo se ven y calcularlo en el ejercicio quiero que abunden un poquito más quiero que revisen los detalles del library size factor para ver que lo que usted dice no está correcto pueden chocar qué más que dice los detalles también les voy a pedir que me calculen el library size recordemos la diferencia uno es el factor de escalamiento uno es este LSF y otro es library size library size es la suma de todos los genes en cada célula entonces les voy a pedir que me calculen ustedes manualmente el library size y quiero que pregunten si son idénticos LS y LSF son iguales la siguiente pregunta es son proporcionales cómo pueden hacer esta proporcionalidad pues a lo mejor con con una imagen de correlación no sé ahí pueden checar también ahí pueden hacer varias cosas después calcula el library size factor si les da tiempo de forma manual y pues aquí pueden checar el código fuente básicamente es lo que les expliqué de ahí saqué esta teoría pueden checar el código fuente para estar seguros bueno la pregunta que Raúl nos hacía era por qué estamos calculando el promedio y no la mediana bueno sabemos que si tenemos una distribución normal son muy similares aquí estamos viendo en summary que si bien se parecen no son las mismas pero hay algo más recordemos que estamos trabajando con datos que tienen muchos ceros o lo que le llaman los datos tienen muchos ceros y esos ceros no necesariamente significan que no tengamos valores simplemente la resolución de la tecnología no lo capturó por eso estamos ocupando el promedio en vez de la mediana para que esos ceros no influyan tanto en los valores que estamos obteniendo y vamos a continuar con los ejercicios de library size voy a tratar de estar más al pendiente del chat los ejercicios cómo les fue vamos no obviamente me voy a saltar esto de los detalles alguien me puede decir cómo se calculó o cómo calcularon el library size aquí ya tengo las respuestas alguien en su equipo pudo calcularlo alguien quería Pablo pues no no llegamos ahí o sea como lo estamos tratando de hacer manual pues no llegamos ahí cuál fue su forma de pensar cómo querían calcular el library size qué es lo que estaban platicando pues la cosa es o sea como sabemos que es como la suma de los genes por cada tipo celular entonces primero tomamos la suma de los genes y pues ya nos da un numerote aquí lo tengo de hecho son 39 millones y después como bueno ahora hay que ya tenemos esa serie como la suma de todos los genes pero necesitamos hacer eso mismo pero para cada tipo diferente o sea para cada célula diferente y pues en eso estábamos cuando nos tuvimos que salir ok algo importante que mencionaste el library size no es total es por cada célula me voy a regresar al dibujito si tuviéramos todo nuestro universo de células tomamos una célula y a esa le sumamos todos los genes pero solo a una célula entonces el library size factor es por cada célula ni siquiera por tipo celular es una célula única entonces es bueno estos ejercicios para saber si realmente cómo se hace cómo se calcula vamos a ver el código porque a lo mejor eso ayuda en vez de los dibujitos a entender un poquito más cómo es entonces tenemos nuestro objeto es si 6 aquí está nuestra ya filtrado nuestro objeto ya filtrado tenemos nuestra matriz de cuenta sabemos que podemos acceder a ellas con esta función de counts y lo que tenemos que hacer es un col zoom porque lo que si tenemos toda nuestra matriz de cuentas en donde cada columna es una célula y cada gen es una fila si sumamos todo eso lo que nos va a dar es el library size entonces lo voy a hacer voy a hacer esta sumatoria lo que estoy haciendo es haciendo esta suma aquí en mi dibujito digamos que esta columna sería la célula 1 y acá tendría otra columna 2 columna 3 y quiero que se sumen todos estos genes por columnas eso es lo que así estaríamos calculando el library size si vemos cómo se observa o la distribución la mediana el promedio y la mediana el mínimo y el máximo vemos que estamos dentro de estos valores podemos graficarlo con un histograma simplemente para ver cómo se ve y es muy similar a lo que estábamos observando con el library size factor aquí recordamos que lo que estamos graficando es el lsf el library size factor y aquí es el ls library size sabemos que son proporcionales la siguiente pregunta es ¿son idénticos? entonces una forma de probar identidad o que sean iguales los valores es con esta función idéntica y no son iguales pero es algo que esperábamos porque al final de cuentas el library size factor es esto es proporcional al library size porque lo estoy ocupando pero no es lo mismo y lo vemos en los valores library size tiene valores en los miles y si recuerdan summary de ls library size factor de los factores que habíamos calculado con nuestra función de library size factor están de los cero punto y pico a los cuatro punto y pico entonces estos valores no son iguales pero son proporcionales que era la siguiente pregunta como a mi se me ocurrió checar proporcionalidad pues una gráfica en donde en el eje x ponga un library size y en el eje y ponga el library size factor lo que espero es que si son proporcionales queden como en una línea vamos a checarlo y aquí vemos que exactamente están en la misma línea cuando uno es 20.000 es exactamente queda en el mismo rango que el library size factor entonces son proporcionales y el último punto era calcular el library size factor de forma manual y simplemente era como si ya teníamos nuestra librería que recordemos que la librería es la somatoria de todos los genes para cada una de las células con call zoom lo ocupamos y ocupamos esta formulita que les puse que es el library size el library size entre el promedio de library size de todos los valores vamos a obtener los factores entonces ya los calculé y puedo probar esta identidad a ver si lo que yo calculé que está en live size factor que es este es exactamente igual a lo que yo había calculado con la función la función de library size factor que está en este lado entonces esto es lo que voy a preguntar en la línea 83 la voy a correr y son verdaderos entonces los datos esa es la forma en que se calculan los library size factors y tú lo quieres hacer manual lo podrías hacer de esa forma ya tenemos una función que lo hace pero así podemos entender qué es lo que está pasando de fondo tengo una pregunta ¿sí? el library size de cada célula vendría siendo entonces el mismo valor que en la columna detected o no del experimento la columna detected porque ahí viene o sea son los genes detectados en cada una de las células no lo recuerdo pero vamos a hacerlo bueno ¿qué te parece si lo hacemos al ratito? lo probamos lo checo si es la sumatoria si es lo mismo si es la sumatoria si es exactamente lo mismo pero lo podemos checar si quieres puedes probarlo con identical y puedes checar que que ls sería este con el detected sea lo mismo vamos a ver puntos finales de este tipo de normalización entonces hemos hecho una normalización por escalamiento la más sencilla y una muy utilizada para análisis posteriores esto nos permite bueno a través de library size factor recordemos que esto asume que no hay desigualdad en la cantidad de genes diferencialmente expresados o sea es algo que estamos asumiendo cuando estamos normalizando este tipo lo malo bueno no es lo malo sino las suposiciones que se hacen en esta normalización con lo que les quiero decir anteriormente es que para cada grupo de genes sobreexpresados debe existir un grupo de genes subreexpresados en la misma magnitud cuando esto no pasa se conoce como el sesgo de composición entonces normalizar por este escalamiento no nos va a quitar este sesgo que tenemos de composición ese es un punto que hay que conocer cuando normalizamos por escalamiento no se normaliza por sesgo de composición sin embargo normalizar por escalamiento es suficiente para hacer análisis exploratorio así que me refiero a eso calcular los clusters porque no afecta la separación de los datos la normalización y por último la normalización de library size factor suele ser suficiente dependiendo de lo que buscas entonces para identificar clusters sabemos que podemos ocupar una normalización de library size o un escalamiento e inclusive los marcadores de cluster con eso es suficiente sin embargo si quisiéramos hacer otra cosa como analizar la expresión diferencial es importante quitar este sesgo de composición entonces aquí arriba les estoy mencionando que el sesgo de composición son aquellas diferencias cuando las mismas células no están la misma cantidad de genes no está sobreexpresado en una o subexpresado en otra la voy a explicar más al ratito pero estoy viendo que hay una pregunta ¿verdad? a ver el chat dice si yo quería guardar el library size factor en el objeto ¿cómo lo haría? lo puedes guardar en la parte de call data entonces déjame ver que hay en call data con names entonces aquí para como la librería la estamos calculando para cada una de las células podemos guardar esta información en call data entonces podríamos agregar una nueva columna en call data y ahí guardar la librería en notas finales les puse todos los resultados de de los ejercicios está desde ejemplos las respuestas de estos ejercicios con ejemplos de sesgo técnico también aquí está lo de QC pueden ver cómo hice la gráfica para que no tengan que escribirla y bueno aquí está como calculé el library size y sí proporcionalidad ok bueno terminamos con normalización por escalamiento nos quedamos en que la normalización por escalamiento es simple es simple sencilla pero no quita esta composición de sesgo entonces vamos a ver una normalización que sí nos ayudaría a quitar esa composición por sesgo pero a lo mejor todavía no queda completamente claro qué es este sesgo técnico del que estamos hablando que queremos quitar es realmente algo que lo conocemos o lo hemos identificado cuando tenemos diferentes transcriptomas por ejemplo aquí tengo una biblioteca un ejemplo tomado del número 2 si quieren tomar la referencia pueden irse es una buena referencia está tomado para RNA-seq pero aplica de igual forma para sin un celular RNA-seq el tipo de sesgo que estamos viendo aquí es que si tenemos una librería o más cuentas en la muestra número 1 podemos cubrir más genes que si lo obtenemos en la muestra número 2 aquí lo que pasa con la otra normalización es que estamos asumiendo que los mismos genes van a estar sobreexpresados la misma cantidad de genes van a estar sobreexpresados y si no están sobreexpresados tienen que forzosamente estar subreexpresados eso no siempre es el caso y por qué es un sesgo bueno porque si en una tipo celular por ejemplo no tenemos uno de los genes y no está presente esas cuentas van a irse a el siguiente gen que esté más sobreexpresado entonces la cantidad de cuentas que vamos a poder lograr obtener en la muestra comparada con la muestra B no van a ser las mismas ahora ayudándome de este de esta imagen vemos que el gen que está diferencialmente expresado aquí en verde tiene muchísimas cuentas comparado al que está aquí en la muestra número B qué es lo que pasa con los otros genes este gen está diferencialmente expresado entre estas dos condiciones o el gen Z está expresado en estas dos condiciones visualmente podemos pensar que sí sin embargo debido a que este gen está demasiado sobreexpresado las cuentas sabemos que las cuentas que tenemos a nivel técnico cuando hacemos nuestra librería es una cierta cantidad de reactivos entonces si este gen está demasiado sobreexpresado todas las cuentas se van a ir aquí y posiblemente este gen también comparado con la otra muestra esté sobreexpresado pero porque este está muchísimo más no alcanza a obtener todas las cuentas que podrían obtener si este gen no estuviera entonces ese es el tipo de sesgo que queremos compensar con esta normalización aquí les pongo el ejemplo supongamos que un gen X o grupo de genes se expresa en una mayor cantidad en una célula en la célula A comparado con la célula B esto significa que más recursos fueron tomados por el gen X en este caso sería este gen disminuyendo la cobertura de todos los otros genes entonces eso es lo que nos está pasando cuando tenemos un sesgo de composición que es la mayoría de los casos no es algo nuevo se da desde RNA así y qué pasa si solo escalamos por la librería si solo decimos bueno vamos a tomar las cuentas de la muestra A y luego de la muestra B no estamos quitando ese sesgo que vamos a tener por el transcriptoma o el sesgo de composición una forma en que podemos o que se ha abordado este tema es algo nuevo aquellos que ya vieron volcar o que están familiarizados con esta tecnología sabemos que podemos quitar ese sesgo utilizando D-SIG2 y estimando los factores de D-SIG2 o HR también nos ayuda a calcular o quitar esta normalización de 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 composición entonces ya hay diferentes approaches que se han ocupado para este sesgo estos están asumiendo que la mayoría de los genes no estarán diferencialmente expresados en nuestro caso estamos asumiendo este tipo de normalización está asumiendo que los genes normalmente van a estar de forma igual en ambas condiciones o en ambas células y solo unos pocos van a estar diferencialmente expresados y cualquiera de las diferencias entre los genes no diferenciados representa ese sesgo por lo tanto se calcula un factor de normalización global aquí tenemos que hacer una distinción en lo que pasa como en volcaron asic y lo que pasa con single cell ron asic en single cell ron asic como lo hemos estado trabajando en todo el curso tiene cuentas muy bajas porque por el tipo de tecnología que estamos ocupando porque las limitaciones de obtener la expresión de solo una célula o imagínense en la célula tener solo unas tres moléculas de mRNA lo vamos a poder calcular o lo vamos a poder capturar para verlo y amplificarlo después es un sesgo que tenemos y las cuentas suelen ser bajas y llegando a cero hay muchas veces que no somos capaces de capturar esas moléculas de RNA que están en bajas cantidades entonces son limitaciones que tienen la tecnología eso no implica que sea mal son las limitaciones que tenemos podemos trabajar con ellas si las conocemos entonces es importante saber que una ausencia de un gen en una célula no indica que no esté presente simplemente la tecnología no la pudo capturar entonces qué es lo que se ha hecho para implementar o para evitar este sesgo en bioconductor se bueno parte de bioconductor utilizando el método de scram lo que hace para evitar este problema es juntar cuentas y sumarlas para tener cuentas más altas evitar que haya muchísimos ceros y así obtiene un factor de escalamiento un nuevo factor que se estima que ayude a evitar este sesgo por composición ahora quiénes son las células que vamos a estar agrupando cómo definimos estas células van junto y estas otras células no lo son pensemos en que en este momento no tenemos marcadores no sabemos que todas estas células son células T o estas son células B y si fuera el caso tampoco queremos tener ese bias entonces cómo decidir cuáles son las células que se parecen para eso lo que se lleva a cabo es un cluster rapidísimo utilizando esta función de quick cluster se agrupan las cuentas de esas células que estamos agrupando se calcula un factor de normalización como lo vimos anteriormente y se escalan esas cuentas para que al final en vez de ocupar solo el tamaño de librería ocupemos este tipo de cuentas agregadas entonces vamos a hacerlo me voy a pasar a la terminal de r bueno de r estudio vamos a ocupar la librería voy a correr voy a llamar a la librería como vamos a calcular aquellas células que están juntas también necesitamos esta semilla para anclar y que no sea para reproducibilidad entonces si anclamos esta semilla siempre vamos a tener los mismos clusters porque estamos diciendo que ya no sea tan estocástico o que ocupen las mismas fuentes para calcular estos clusters entonces nos va a dar lo mismo nos tendría que dar lo mismo entonces el primer paso para hacer este tipo de normalización es calcular estos clusters utilizamos esta función después calculamos o hacemos esta sumatoria con Calculation Factors en donde vamos a darle el objeto los clusters que calculamos aquí con Quick Cluster y aquí es una opción que tenemos el promedio mínimo entonces voy a correr esta ahorita vemos cómo se ve cada una de las cosas que estamos calculando y lo que vamos a hacer creo que aquí ya pues aquí está mientras corre lo podemos ver los resultados cuando calculamos estos nuevos factores que si nos permiten normalizar por esta composición de sesgo vemos que tienen el mismo promedio van de 0 punto y pico el promedio es igual 1 y el máximo es alrededor de 4 punto y pico si vemos cómo están distribuidos se parece pero no es igual una parece una distribución normal no estoy segura que sea entonces vamos hasta ahí ya nos salió el resultado estábamos aquí podemos hacer el histograma que ven acá con este código con esta línea de código no lo voy a correr ahorita y qué es lo que estamos graficando en esta parte entonces vamos a ver qué es lo que estamos haciendo en el eje de las x estamos poniendo el library size factor que habíamos calculado anteriormente con la función de library size factor voy a regresar acá este lb punto sf es este mismo entonces es el library size factor que calculamos en el escalamiento y lo que queremos hacer es compararlo con los nuevos factores que estamos ocupando con la normalización de deconvolución entonces esta gráfica lo que nos está mostrando es si se parecen estos factores que estamos calculando aquí la tenemos no me voy a detener en esto por ahorita del tiempo pero saldría esto si ustedes lo corren yo creo que les saldría y qué es lo que pueden observar levantando o poniendo palomita ustedes creen que sean parecidos o un tache no creen que sean parecidos ok va ganando que son parecidos ciertamente no tenemos una nube de puntos ciertamente tiene una línea donde están pasando y son similares sin embargo vamos a ver las preguntas vamos a contestarlas juntos ya las tengo por separado acá y vamos a ver si qué tan iguales o no iguales son cuántos clúster obtuvimos se acuerdan que teníamos este hicimos esta función de quick cluster este es el objeto entonces podemos ver los clusters que tenemos en este caso tenemos 12 clusters en la segunda pregunta es cuántas células por cluster obtuvimos entonces vamos a checarlo este es el número de células que tenemos lo podemos graficar y esto es lo que nos va a resultar entonces el que menos células tiene es el cluster 12 el que más células tiene es el cluster 9 y 5 y así sucesivamente entonces podemos ver la distribución del número de células que estamos agrupando para calcular estos nuevos factores entonces las células que están en el cluster 9 van a tener el mismo factor de escalamiento las células que están en el cluster 12 van a tener las mismas factores de escalamiento y van a sumar todas esas cuentas que tienen que era lo que estábamos platicando anteriormente que lo querían hacer por tipo celular aquí no estamos ocupando tipo celular estamos ocupando los clusters que calculamos y las estamos agregando todas juntas la segunda pregunta es ¿cuántos clusters rápidos obtendríamos si cambiamos el tamaño mínimo a 200 entonces hay ciertos parámetros que están como default y para cada uno pueden leer la ayuda con esta de no me acuerdo cómo se llama este símbolo pero la ayuda de r podemos tener una semilla podemos calcular los clusters cambiando el tamaño mínimo y nos va a dar otro otro valor entonces aquí estamos cambiando la cantidad de clusters que queremos y esto lo pueden ir tuneando o ir modificando de acuerdo a sus datos si empezamos a cambiar este número como ya no le estamos pidiendo que el cluster sea el mínimo sea de 100 tenemos menos clusters en este caso en vez de 12 tenemos 10 vemos que aquí en este caso las células pareciera que están más que esta gráfica no se ve tan diagonal sino como más estable donde casi todos tienen 200 y pico y algunos otros 300 y 400 algo importante que me gustaría remarcar es cuántas líneas vemos en esta misma gráfica porque si somos muy puritanos cuando hicimos proporcionalidad teníamos una línea exactamente para cada punto y si vemos esta otra línea si bien si se parecen podíamos graficar otra línea por aquí debajo u otra línea por acá arriba que es lo que tenemos en este otro y aparte de solo graficarlo lo que estoy haciendo es poniéndolas en colores estos colores corresponden a los grupos de clúster que calculamos entonces si graficamos más líneas cuántas líneas vamos a ver acá abajo que ya está resuelto notas finales y estamos en de convolución aquí tenemos varias líneas que podríamos graficar entonces si bien se parecen no son iguales y esta desigualdad es lo que nos está ayudando a compensar por el factor de sesgo entonces está bien que no sean iguales antes de pasar a la última parte que es transformación logarítmica quisiera terminar con los puntos finales de este tipo de normalización entonces ya resolvimos nuestro ejercicio como puntos finales tenemos que la normalización por la convolución mejora los resultados para análisis posteriores sobre todos los que queremos hacer como expresión diferencial Scran algunas veces calcula factores negativos o ceros ¿por qué? por la cantidad de clústeres que ustedes están metiendo tienen que checar estos factores recuerden que lo que queremos es que el promedio sea alrededor de uno y que no tengamos estos factores negativos si le salen factores negativos traten de cambiar el número de clusters que están calculando para que estos números o los factores con los que están normalizando no sean negativos aquí se los posee si obtienen factores negativos intenta variar el número de clusters ya sea incrementándolos para obtener más o disminuyéndolos creo que estaría aumentándolos pero pueden jugar con estos parámetros para cambiar los valores y busquen que siempre sean valores positivos ahora sí vamos a la última parte que es transformación logarítmica perdón si me estoy lleno un poco rápido pero no me quiero comer el tiempo de los demás ni su tiempo de launch entonces vamos a ver rapidísimo transformación logarítmica cuál es la motivación es que podamos decidir cuál es el gen más interesante si yo si tenemos un gen x donde el promedio de expresión en el tipo celular a es 50 y en el b es 10 será más interesante el gen x o el gen y que cambia en este caso el gen y está en 1100 en el en el caso en el tipo celular a o 1000 en el caso b entonces si ustedes creen que el gen x es más interesante perdón a ver raúl en en el anterior en la normalización por deconvolución creo que el problema a resolver era de que probablemente la proporción en la expresión de los genes podría enmascararme la expresión diferencial entre las condiciones no sé si ese es el ok y para corregir eso aplicamos click cluster que eso por ahí en el default tiene un agrupamiento jerárquico y bueno hace los clusters y todos esos grupos dados por el cluster van a compartir el mismo factor de corrección ahí ya no me quedó tan claro ese vínculo de cómo es que lo está corrigiendo cómo es que corrige el al 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 problema pero pues igual y no sé igual y si tardamos mucho en esa explicación pues recibirá con mucho gusto alguna liga siempre está la ayuda si das como click y question mark calculate some factors seguramente hay muchos más detalles podemos ver inclusive el código para saber exactamente qué es lo que está pasando y básicamente es para empezar como tenemos muchos ceros estamos agrupando la cantidad las cuentas de esos grupos entonces para el grupo 9 vamos a sumar todos sus genes ya no vamos a tener una una suma por célula y después estos factores se están calculando utilizando estos de DC2 si mal no recuerdo no me acuerdo si es el tipo no me acuerdo exactamente y te lo puedo buscar si lo que está haciendo es las transformaciones de DC2 o de HR que esto ya se sabe en Volcar en AC que quita como este sesgo de este sesgo de el miedo que me está dando es de que siempre voy a tener en jerarquía clustering clúster y por lo mismo necesitamos por lo que necesitamos un set entonces eso no es determinista si si lo es por eso estamos ocupando un set bueno es bueno el punto es de que podemos tener si está bien no es determinista porque si no no tendrías que usar el set exactamente es es reproducible por el set sí pero es un algoritmo no 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 determinista y el y el miedo que me está dando es de que siempre voy a tener un resultado siempre voy a tener n n-1 n-2 clúster y ahí es donde tengo el vacío conceptual de cómo cómo eso me está resolviendo aquel bueno aquí asumes que el método este está siendo el suficiente número de de permutaciones lo que sea para que sea como confiarle el resultado tú para que sea reproducible tu código siempre debes usar un set en este caso y con el número de clúster corriendo clúster diez veces y luego veas cuál es el resultado que más conviene no nada más escoges un seed lo corres una vez y ya con ese seed siempre de hecho podría ser una buena práctica si cambias la cantidad de clúster varias veces si el resultado de cuentas va a variar muchísimo te vas a dar cuenta que no varía tanto aquí el chiste es tratar de juntar estos clúster pero es una buena práctica no 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 quisiera consumir demasiado tiempo si gustan podemos escribir o algo digo también en el receso podríamos quedarnos y discutir en realidad estamos en ese tiempo ok ya vamos a transformación no sé si quieres continuarnos tres minutos más y después ya pausamos para que tengas descanso entonces les decía la motivación es que no sabemos si el gen A va a ser más interesante que el gen B y si los escalamos a escala logarítmica o si ponemos una escala logarítmica estas diferencias son más obvias cuando hacemos las diferencias y 50 menos 10 nos da 40 mientras que si hacemos la diferencia de 1100 solo nos daría como 100 entonces si fuéramos en escala normal podríamos pensar o asumir que el gen Y es el más interesante pero no es cierto cuando las ponemos en escala logarítmica estas diferencias se hacen menores porque si lo dividimos por ejemplo sabemos que este es como 5 veces más de lo que hay en cambio este sería más chiquito los cambios son menores la escala logarítmica lo que nos permite es observar estos cambios sutiles que hay por lo tanto necesitamos escalar todos nuestros datos en escala logarítmica una vez que ya calculamos nuestros factores o ya normalizamos nuestros datos podemos ponerlos en escala logarítmica con log norm counts entonces si ya normalizamos nuestros datos podemos guardarlos y vamos a ver cómo se observa nuestro objeto entonces ya esto es lo último que vamos a hacer entonces vamos a ver cómo se ve antes el objeto se ve así sólo tenemos counts aquí ya están normalizados los vamos a poner en escala logarítmica vamos a transformarlos y vamos a ver cómo cómo están al final entonces voy a ver de nuevo el objeto y vemos que aquí agregó un nuevo aceite que se llama lo counts entonces no hemos perdido nada sólo hemos agregado nueva información para que después podamos ocuparla y aquí los vemos otros creo que sería todo de mi parte creo que deberían de tomar un receso y los que quieran hacer preguntas estos ejercicios que les pongo ya les comenté están ahí abajo resueltos hay otras normalizaciones aquí les había puesto la de se que la vamos a ver más adelante entonces no me preocupa tanto y cómo se hace entonces aquí está como el algoritmo de cómo normaliza se urat y aquí abajo hacía como comparaciones entre el library 6 factor y la normalización de seurad y el descalamiento y con seurad están ahí por si quieren terminar de leerlo hay más información ustedes siempre se pueden acercar aquí les pongo como diferentes links para que puedan ir leyendo y nada más dejarles saber que también existe una normalización utilizando las spike que hemos estado ocupando para control de calidad de la la Gracias por ver el video.